... Nos metemos en el mano a mano con Guillermo Moreno. Gracias por venir, Guillermo. No, no, gracias por la invitación. Hablemos un poco, querés recoger algún guante de lo que dejó Gabriela Cerruti? No. Te vi así medio... Te vi medio así de coté, estabas medio caliente. No. No. No, no, no. Una dama, primero una dama. Pero aparte, ¿por qué? ¿Por qué sería? Porque en algún momento te dijo, cuando dije, aceptarías a Moreno, que venga cualquiera, dijo. Bueno, es un avance. Claro. Pero que acepten un periodista. Es un avance. ¿Vos creés que Unidad Ciudadana ya no es gente de Perón? No, 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 no dije Unidad Ciudadana, dijo Cerruti. Yo fui peronista, dijo ese. Ahora no sé dónde... No me consta, yo cuando la conocí hace muchos años era... Yo no conozco ninguno que haya sido peronista y dejó de ser peronista, así que es medio raro. Es la primera que conozco, que dice, yo fui, ya no soy, no sé, una cosa rara. Nunca, nunca, no conozco a ninguna. Es que, mire, el sello del pejotismo. El pejotismo, el pejotismo. Es la primera vez, y como vos dijiste, no, era muy peronista, no me metí. Pero la verdad que yo, dejame que tenga mis dudas de eso. Es la primera que conocería desde los 14 años que empecé en juventud peronista, que era peronista y dejó de serlo, porque es muy difícil eso. ¿Cómo vas a dejar? ¿Cómo vos, radical? Dejá de ser radical, hay millones. Sí. Pero peronista, hermano, una vez que vos comiste con sal y pimienta, decime una cosa. Una vez que, pero escuchame, una vez que vos comiste con sal y pimienta, no hay manera que diga, no, sí, ya me gusta la comida en el hospital. Dejá de probar. Hablemos un poco de la decisión que tomó el gobierno hoy, este marcha atrás con estas 24 cuotas que había propuesto, en una clara transferencia de los recursos que tenemos, los pocos que nos quedan en los bolsillos, a las empresas más importantes de este país. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Retrocedió en chancleta? ¿Hizo una juguló o ensayo? ¿Qué fue? Estaba todo mal. Digamos, vos perfeccionás el contrato de compra-venta cuando hay precio cierto. Si no hay precio cierto, no hay contrato de compra-venta. La factura es un contrato de compra-venta. ¿Está bien? Por lo tanto, si hay precio cierto, se perfeccionó. Ahora resulta que no había precio cierto. Es una cosa disparatada. Violentan. Bien. No conforme con eso, las consecuencias de una devaluación en las variaciones patrimoniales, familiares o empresarias, hacen parte del riesgo empresario. Es lógico eso. ¿No? Y sí. Si no, no hay sistema capitalista. ¿Para qué están los empresarios? Si no es para arriesgar. Pero imaginate que vos ponés una pizzería y después te pedís indemnización porque en realidad no te fueron los clientes que vos decías que te tenían que ir porque... Ridículo. Entonces, hubo una devaluación. No hay ninguna duda. Hubo modificaciones patrimoniales en las empresas y en las familias. Pero es ridículo esto, que hay una modificación patrimonial y apelan a una normativa de los 90... Esa la votaron los peronistas. Pero no eran peronistas. Pero no, pero ahí hay... Pero estaba el plan de convertibilidad. 92. El plan de convertibilidad. Esto es ser indistinto. Claro, te da razón. Claro, es todo lo que... Es que yo te dije acá que son unos descelebrados. Bueno, ahora ya me quedé sin adjetivo. Ponele vos el adjetivo. Porque si te lo pongo yo, después empezás a mirar rarito como todo. Ponele vos el adjetivo. Decime cómo son. Pero, y explícame. No perfeccionan la factura. Te dejan... Sin tener claro cuál es el precio. Y finalmente el riesgo empresario, que es el ABC del sistema capitalista, te dicen, no, usted va a hacer un negocio sin riesgo. Sobre todo el impacto de un proceso de evaluatorio en una economía como la argentina, usted no lo va a sufrir. Es notable esto. O sea, el tipo que vendía una pizza a 10 dólares, ahora quiere seguir vendiéndola a 10 dólares a pesar de que antes estaba. A 18 y ahora está 40. Bueno, es ridículo. Pero, una pregunta de Lago Moreno que nos hacemos todos. O por lo menos que nos gusta la energía o que nos interesa esto. Si este tipo, digamos, de regulación que estaba utilizando el gobierno o de forma de medir el mercado, que es abrirlo, porque hay que recordar lo que hizo el gobierno con respecto a los combustibles, a los hidrocarburos, que es liberarlo, abrirlo, liberalizarlo y cobrarlo todo en dólares, dolarizarlo. Bueno, la pregunta es esta. ¿Por qué el gobierno este y el anterior pagaban más el precio del gas en Boca de Pozo que lo que se paga en el mercado internacional? No, eso no fue todo el tiempo así. Esas son afirmaciones que vos hacés que yo te puedo convalidar de Galucho en adelante. Para atrás no te lo convalido. Es que fuera titular de YPF. Claro, yo soy muy crítico, y te lo dije acá, del plan de negocio de Galucho, que lo hizo con Aranguren y continúa el mismo plan de negocio. Por eso te dije que en nuestra presidencia, en el próximo gobierno peronista, el plan de negocio de la empresa más importante de la Argentina, que es YPF, la tienen que hacer aquellos que defienden los intereses permanentes de la patria. Que vos que sabés que son los trabajadores. Ahora, yo le pregunto, ¿este error que estamos pagando, es el error que causó Axel Kicillof como Ministro de Economía? No, no, porque en nuestro gobierno estaba vigente la emergencia económica. Bueno, está bien, pero... Entonces no tenías este marco regulatorio. Ellos terminan con la emergencia y van al marco regulatorio de los 90 con otra política monetaria. Estamos de acuerdo. Ese marco regulatorio, en el 1 a 1, era indiferente. Estamos de acuerdo. Yo lo que le pregunto es, cuando Galucho estuvo al frente de YPF, ¿usted qué error cumplía en el gobierno? Ya prácticamente me había ido, me estaba yendo. Entonces, por eso le digo, este plan, por lo que usted está diciendo, o lo que se extrae y se interpreta, es el plan que pensó Axel Kicillof. No, te estoy diciendo Galucho. No, está bien, pero lo mantuvo Axel Kicillof durante 2016. No, pero Axel Kicillof era el Ministro de Economía. Te estoy diciendo el plan de negocio de YPF, como empresa. Estamos de acuerdo. Pero el precio del gas, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía, lo medían en boca de pozo y lo acordaban. Y el Ministerio salió de ese plan de negocio de YPF. Ahí está el error, pero si te lo estoy diciendo... Para usted, la base del error es Galucho y no Axel Kicillof. Pero no tengas dudas, él era el presidente. Y mirá, y pasó. De empleado petrolero, porque era un chico que estaba en Londres, que lo trajeron para acá con esos pantalones vistacutados. Pero pará, 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 ¿lo vendían? ¿Ustedes? No, yo no, a mí nada, ustedes nada. ¿Ustedes los generistas me lo vendieron como que...? No, papá, yo soy peronista, igual que vos ahora. Yo soy peronista, vos ahora. Pero pare, le decían el mago. Pero no, nosotros no, los petroleros le decían el mago. Entonces te vendieron, y yo era un chico que estaba trabajando en Londres. Vino acá... Ganaba una fortuna. No, en Londres no, ahora sí. Se fue con una organización bárbara y ahora es petrolero. Te vuelvo a decir, es como si yo en tres años vuelvo acá y vos sos el dueño de todo esto. Pasás de periodista a dueño del medio. Y vos decís, ¿cómo hiciste? No, porque soy un mago. Ahora, yo te digo cómo hizo. Armó un plan de negocio con Aranguren, cuando Aranguren era presidente de Shell, en el Club del Petróleo, y el mismo plan de negocio que tenían en nuestro gobierno YPF continúa ahora. Con lo cual, evidentemente... Está bien, me gusta porque está en una versión autocrítica. Ya estás. De Galucho no hay duda. No, 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 no. Lo dije siempre. No, no, no te saques la ropa porque... No, pero lo dije siempre. De tu gobierno. No, pero no hay duda. Y yo dije, cuando me preguntan cuál es uno de los errores. Sí. Bueno, yo digo de la Secretaría de Comercio, al resto le compite. Pero sí me hago cargo, porque lo de YPF lo discutí, y es una discusión que perdí. Y tengo claro eso, porque Galucho venía y te decía, no, ¿sabes qué pasa, secretario? En realidad, en Vaca Muerta necesitamos el barril de petróleo a 100 dólares. Y yo decía, mira, no va a estar 100 dólares, está bajando el precio de petróleo. Le decía, no, pero... Entonces te armó un negocio donde arrancaba con el barril de petróleo y el precio equivalente, no importa, Gal, porque vos sabés que en una unidad de medida que el barril de petróleo equivalente a 100 dólares. A partir de ahí empezamos a perder competitividad con nuestras empresas. Y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué te siguió este? Y este te siguió igual. Y el que te decía, no, mirá, el costo de explotación y exploración de Vaca Muerta son 65 a 72 dólares. Cuando en Estados Unidos ya estaba debajo de 15 dólares. Entonces te explicaba que en Estados Unidos la tecnología había madurado. Mirá, más difícil que un mecánico cuando lo llevas a su lado. Entonces, llega un momento que quiero decir, pará, pará un poquito. Ordená un poco la cosa. Y el tipo empieza de acá, de allá, todas pavadas. Conclusión, terminó Petrolero. Y ahora, sin una inversión, recontra multimillonaria en Vaca Muerta pasó de empleado a patrón. En un saque. Pero no pasó de un kiosco. Podés decir, mirá, el patrón de un kiosco le deja al empleado de confianza al kiosco, está bien. No, de una petrolera. Eh, hermano. Guillermo, ¿qué pasó con Navarro el otro día en la radio? Hubo un cruce ahí bastante picante. Los tenés acostumbrados igual. No, a mí no me molesta, pero sí. Porque el problema que tuvimos ahí, que es lo que le estoy explicando, que toda esta tontería, esta toda estupidez del INDEC miente, que podemos hacer un debate técnico, ya lo hicimos, podemos hacerlo todas las veces que quieras, pero ahora lo hacemos en 10 mil... Creo que en el programa anterior lo hicimos. Hablamos un poco. Hablamos de esto. El problema es que todo esto nació en el progresismo. ¿Sabés cuál fue el diario que le dio Manija a esto? ¿Sabés vos cuál fue? No, perdón. ¿Viste? Página 12. El diario de los progresistas. Usted dice que Bervisky está atrás de la maniobra del INDEC. Pero no hay duda si son empleados de Clarín. En ese momento, el dueño de Página 12 era Clarín. Qué viejo, claro, pero es discurso viejo ese. No, qué viejo. Si era dueño de Clarín me lo dijo Rendo a mí. Lo que pasa es que cuando yo le digo a los progres, miren, no me vengan con esta historia, que Mañeto es un muchacho que sí leyó Conducción Política, el libro de Perón. Sí, claro. Que hay que manejar con él la rienda izquierda y la rienda derecha. Te estás riendo. Claro. Y Mañeto lo leyó. Esto se tenía en la izquierda que Página 12, Bervisky y todos esos muchachos. Y son esos los que empezaron. Páren, páren. Mañeto es peronista. Leyó Página 12. Leyó Conducción Política. Sí, debe ser. Se lo debe haber dado Rogelio Frigerio. No se lo hará. Se lo hará regalado. Rogelio Frigerio venía del PC. Se lo habrá regalado usted a Rendo Conducción Política. No, no, no. Ya lo leían. Siete todos. Ellos saben de eso. Rendo venía de Ferlari. Está bien. Y cuando Rendo se sentó en mi despacho, yo como Secretario de Comunicaciones, me dijo, hablo por la nación, por la razón, por Clarín y por Página 12. ¿Cómo te torteaste? Por Página 12 también le dije. Sí, también por Página 12. Soy viejo. Tienen todos ustedes. ¿Cómo te torteaste con Clarín? No, 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 no. Siempre fueron discusiones. No, no, está bien. Ellos defienden sus intereses, yo defiendo los negros. Pero te les hacías el guapo, te les metías en las asambleas. No, pero no me metía. Como representante... No, pero ¿por qué me metía? ¿Por qué Rendo no se metía y yo sí si los dos teníamos la misma... Está bien. Pedime perdón. Pedime perdón. Perdón, me estás haciendo la de Navarro. ¿Por qué Rendo? Pero ¿por qué Rendo no se metía? Te dejó sensible Navarro. No. ¿Por qué Rendo no se metía y yo sí si teníamos la misma naturaleza? Fuiste como accionista... Y Rendo, ¿cómo iba? Como accionista en representación de AGEA. No sé por qué yo me metía y Rendo no. Está bien. Pedime perdón. Perdón, perdón. Viste, ahí está. Eso es lo que no hace Navarro. Como te gusta, eh. Navarro, lo que tendría que decir, sí, mirá, Moreno, la verdad que lo utilizamos en su momento porque lo que queríamos era no quedar pegado al gobierno, entonces te agarrábamos a vos para decirte esta pavada. Pero ahora que estás en un juicio oral donde van a... porque ellos lo que quieren es... La verdad que si me llaman de testigo voy a decir... No, que mentía. Porque la verdad que no tengo ninguna prueba. El juez que investigó dijo que no mentía. Hay un fallo judicial que dice que no. No hay nadie que me haya aceptado un debate técnico. Nadie. Nadie. Y te lo hice el otro día y vuelvo a hacer la prueba acá. Mirá, hasta hace cuatro o cinco meses atrás dejá ahora la inflación que se les disparó. Pero cuatro o cinco meses atrás me decían que la inflación de este gobierno 25-27% era igual que la de mi gobierno. 25-27%. Entonces yo te he puesto muy bien. Si es así y la inflación es básicamente tarifas y alimentos y también me acusás que en mi gobierno las tarifas estaban congeladas. O sea que todo el 27% prácticamente era de alimentos. ¿Por qué me duplicaste el precio de los alimentos? Primera pregunta. Segundo, ahora los alimentos ¿están más caros o más baratos que en mi gobierno? No, decir no, si yo quiero que vuelva Moreno. Moreno me controlaba los alimentos y estas bestias no. Bueno, pónganse de acuerdo. Si los alimentos están por lo menos tan caros como en mi gobierno o parece que más. Y en mi gobierno las tarifas estaban congeladas. ¿Cómo puede ser que la inflación sea la misma? Bueno, está claro que la inflación era la mitad. Ni siquiera es necesario hacer muchos gráficos ni muchas funciones sentido como mira, ella te está haciendo así con la cabeza. Pero, espera, me hiciste acordar que la tomá, tomá la hecha, dale. Que no tengo idea de economía, eh. Me hiciste acordar... Ahí está, dale. Hacé así con la cabeza. Me hiciste acordar al Negro Olmedo cuando hacía el General González que se ponía la banda a mis amigos. Dijiste, la gente me quiere que yo vuelva. ¿Quién quiere que yo vuelva? No, no me lo dijiste. que sos medio piantabús. No, no, me lo dijiste. No dijiste vos que saben, hijo. Vos me lo dijiste. No, no, no. Vos me dijiste. Yo dije, a los radicales no los devoran. Ahora sí. Pero, no, y ahora que me dijiste que fuiste radical, no sé, ya te miro diste. Pero, en serio, tío. Pero, bueno, ahora me tengo que hacer amigo de los radicales porque es importante. Pero, sin embargo, los radicales están pidiendo algo parecido a lo que usted pide. Sí, sí, por eso me tengo que hacer. Pero me cuesta. Le cuesta, pero tengo que reconocer que... Pero, ¿qué es lo que están pidiendo los radicales que usted acuerda? No, ellos están haciendo lo que yo les pedí que hagan, que se vayan de Cambiemos. Bueno, lo dijiste acá. Lo dije acá. Tienen que irse de Cambiemos y desde que te dije eso empezaron a dar señales. Sí, sí. Y la otra que te dije que Bonadio va a ir por Macri. No hay ninguna duda de eso y al fin, lo dije acá. Yo sentado ahí y chichejérvulo acá. Le dije, mira, te van a poner la cabeza de Macri. Y no tengas duda porque si los radicales no se van de Cambiemos y le encontramos una salida incruenta a esta situación que todos sabemos que está terminada. Si acá apagamos la luz y decimos, muchachos, ¿esto cómo está? Y todos gritan terminado. Bueno, busquemos una salida incruenta. Que los radicales se vayan de la alianza como hizo Alfonsín con De la Rúa, le digo, hasta acá llegamos. O que Bonadio empiece en el 2003 con la declaración aparentemente Duberti que dijo que recaudaba plata en los corredores viales y en las autopistas. La autopista más importante de la Argentina, ¿cuál es? La 25 de mayo. No, ¿no es la Panamericana? Bueno, sí, está bien. Ah, muy bien, la Panamericana. Bueno, ¿quién es la Panamericana en el 2003? ¿Usted quiere que digamos que de Macri? No, que diga la verdad. Está bien, no, bueno, está bien, está bien. Que diga la verdad. Bueno, muy bien, empezamos en el 2003 y esto termina como Perú, con un presidente que era corrupto, destituido, pero sin muertos, sin sangre, que es lo que tiene que buscar la solución toda la clase política, radicales, peronistas, socialistas, los progresistas como esta piba que estaba recién acá. Gabriel, esta piba, el libro de ella se llama Pibes. ¿No me dijo cualquiera? No, está bien, bueno. ¿Vos lo corregiste? No, no, pero piba también le decíamos ya. Cuando dijo cualquiera, ¿corregiste? No, entonces, ¿por qué ahora sí? Pero porque no... Pero dijo que se aliaría con cualquier persona. Sí, ese artículo. Y yo también le dije, pero si a vos te digo esta piba que te enojás. No, pero no te dijo cualquiera, dijo, me aliaría con cualquier persona. Y si él le había preguntado por Moreno. Pero espera, dejame preguntarte algo. Igual está bien, esta sal y pimienta que tiene que haber entre nosotros está bien. Planteaste... Ella estaría defendiendo a Navarro ahora. Guillermo... Pero estoy seguro que en el juicio no van a hacer esa estupidez de decir que el gobierno de Cristina en realidad las estadísticas no eran la certera porque entonces todo lo que hicimos sería una... Saldada la polémica. Saldada la polémica. Pero hablaste de los radicales y los instás nuevamente a que se vayan de... Sí, claro. De cambiemos. ¿Vos te imaginás como en alguna vez pensó Néstor Kirchner cuando hizo la transversalidad o planteó la transversalidad? Bueno, ¿cómo fue vicepresidente de un gobierno que vos apoyaste, que vos integraste? ¿Imaginás a los radicales integrados a un gobierno peronista? Sí, a un gobierno de transición, sí. En un gobierno... Porque ¿sabés qué pasa? Te lo dije en este programa también que el timbero de Caputo te lo caractericé así, se estaba patinando la plata que mandó el fondo. Sí, estaba todavía Caputo. Claro, y te dije, tal es así que no hay un banquero que se haya sacado una foto con Caputo porque le da vergüenza, te lo dije. Bueno, el fondo monetario dijo que se te enviaron la plata. ¿Te manda la otra plata? Sí, te la manda. ¿Para qué? Para que le pagues a los de afuera, para que no entres en default. ¿Cómo evita que te timbees la plata? Te impide que imprimas un billete más. No hay emisión. En la economía moderna, 500 años para acá, no emitir plata en el sistema capitalista no existe. ¿Está bien? No existe. Esto es una estupidez, esto no va, esto es una tontería. Con lo cual, el fondo monetario también sabe que el gobierno de Macri se terminó. Lo que pasa que impide la explosión del gobierno de Macri generando una implosión. Porque la explosión tiene onda expansiva y la implosión no. y la misión y funciones del Fondo Monetario es impedir cuando un gobierno va a explotar que genere ondas expansivas. Y entonces, ¿qué hace? Hace que implote. ¿Cómo hace eso? Te da plata para que le pagues a los de afuera y los de adentro arréglense. Él arréglense, yo estoy de acuerdo. Nos tenemos que juntar los patriotas y en eso incorporo a los radicales y dar vuelta a la página. ¿Cómo? De manera incruenta la Constitución, la ley, lo permite. Guillermo, perdón, usted mandó una carta al FMI advirtiéndolo que el gobierno que viniera iba a rever la situación en la que había ingresado este gobierno con la toma de deuda. No dije eso. No, no leíste la carta. Planteaba el 2021. Está bien. No, no dije eso. Usted lo que dijo es que tenía que tomar el resguardo a que el gobierno que viniera iba a recompensar esa deuda. No, yo lo que dije es que si usted le adelanta la plata y no nos da más plata el gobierno que viene llega con los mercados cerrados y el último prestamista habiendo entregado toda la plata. Me dice cómo seguimos. ¿Qué me contestó el fondo? ¿Ah, te contestaron? ¿Y qué puso? 5.900 millones de dólares en la cola. Sí, bueno, está bien. Objetivamente contestó. Está bien, está bien. Contestó con hechos. Mi pregunta iba más allá de... Bueno, de mejor manera. Pero Guillermo, mi pregunta... ¿Cuál es la prueba de amor de tu mujer? ¿Otra vez te reí? Hoy tendría sido rey. Una cartera. Lo que digo, más allá de esto, de la diferencia que usted lo que le dice es présten no más como nos prestaron a esto o implosionamos. No, no, no. Lo que le estoy diciendo es el fondo monetario decidió la implosión de la Argentina. Por eso, a eso voy siguiendo su razonamiento. La carta que usted le manda no acelera la implosión. No, es al revés. La carta que le mandé es... Miren, señores del fondo, esta gente va a dilapidar la plata. Entonces, ustedes tengan claro que si le adelantan la plata a este gobierno lo que va a pasar si no le pone plata al gobierno que viene que atan de pies y manos al gobierno que viene. Por eso. ¿Qué hizo el fondo monetario? Entendé la diferencia. Los primeros 15 mil millones que siempre te la manda sola firma, el gobierno se los patinó. ¿Estamos de acuerdo? En tres meses. Sí, tratando de nivelar el dólar. Se los patinó. Sí, sí. Pusieron un timbero en el Banco Central y se los patinó. Desaparecieron. Del 22 de junio al 22 de septiembre se gastaron 15 mil millones de dólares. ¿Qué hace el fondo monetario ahora? Y ahí genera la implosión. Te manda la plata. Te dice que solamente la podés usar para pagarle a los de afuera. ¿Cómo se garantiza de que no te vas a volver a patinar la plata? Te prohíbe la maquinita. ¿Está bien? Entonces, el fondo monetario cuando te mandó los primeros 15 mil millones apostó a que este le fuera bien. lo esperó tres meses. Se dio cuenta que está acabado. Está terminado. No puede seguir. Y le dijo, como este gobierno va a explotar y eso me va a contagiar la región, lo que vamos a hacer es que implote. Y ahí viene el tema de no emitan plata. Ahora, con este diagnóstico y sabiendo que vas a implotar y que esto está terminado, ¿no es mejor cambiar? ¿No es mejor que nos juntemos con los radicales y hagamos un gobierno de transición? Salida institucional, ¿hablas vos? Salida institucional. Una onda, digamos, dualde, pero sin los muertos de 19 y 20. No, pero es muy fácil. Es muy fácil. El gobierno, los radicales mañana, pasado, cuando esto madure, 15 días más, le mandan una carta, como mandaron hoy, a Macri, diciéndole, señor presidente, mi mayor consideración, teniendo claro que no está apto para gobernar, nos retiramos de la alianza, cambiemos. En ese momento, Macri queda solo. Con lo cual, en el Congreso se arman las mayorías y minorías necesarias para hacer un gobierno de transición. Y ahí sí te digo que los peronistas, los radicales, los progresistas, ¿cómo es que se llama? Gabriel Acerruti. Y una serie de muchachos más, el nacionalismo... No, no me la nombraste, ¿sabes a quién la nombraste? ¿A quién? A Lilita Carrió. En esa lista. ¿De qué? Te dije que empezaste radicalismo... ¿Pero y qué es Lilita? Y es una coalición cívica se llama. Y bueno, esa la dejamos con el pro por las dudas. Si vos te pones la cabeza, sí. Pensaba en Lilita Carrió, el fin de semana en Lilita Carrió dijo algo, que si lo decías vos, tenías un celular de culata acá en el canal, esperando... No el celular este, el celular de los otros. De culata acá, esperándote para meterte en casa. No, pero yo no lo voy a decir, yo jamás voy a decir que caiga el gobierno. Lo que dije del gobierno es que está terminado y que busquemos una salida institucional. ¿Por qué se lo bancan a Carrió y no te lo bancan a vos? Yo te digo algo a vos. ¿Algo de lo que te dije no se cumplió? Por ahora venís dándole en la tela. Bien, entonces, si esto es así, vos querés una terminación de este gobierno, ¿cruenta o incruenta? A mí me gustaría que no pasara lo que pasó a fines de 2000. Muy bien, entonces tenemos... Mirá, para decirte lo que pasó están los historiadores, para decirte lo que pasa están ustedes los periodistas, para decir lo que va a pasar. Está en la militancia política, que somos nosotros. Si lo que venimos diciendo se cumple, está bien, ojalá me equivoque, pero ante la posibilidad de que no me equivoque y sobre todo con lo que te acaba de hacer el fondo. Vos decís, mire, muchachos, busquemos una salida institucional. Nos ponemos de acuerdo con los radicales, con los progresistas, con el nacionalismo, con los liberales. Yo te conté acá que teníamos reuniones con economistas radicales, me miraron y yo dije, bueno, ahí tenés la declaración de los economistas radicales. ¿Puede decir algún nombre? ¿Puede decir algún nombre? ¿Vos querés decir? No, usted puede decir algún nombre de que economista radical. No, porque te dije que el acuerdo y sí tenemos... Le hago yo una pregunta, los economistas con que usted se junta son de la época alfonsinista y no de la Rúa? No, no, estuvieron en los tres gobiernos, incluido en este. ¿Y son de energía? No. ¿Especialistas de energía? ¿Hay uno que es especialista de energía? No, son economistas, son especialistas de energía, otros no. Pero, pero estuvieron en todos los gobiernos radicales. ¿Y a qué radical incluirías? ¿A cualquiera de los radicales? ¿Al que quiera venir? Sí, sí, no tenés filtro. ¿Y peronistas a quién? A todos. Siempre tenemos un patriota. ¿A todos los peronistas? Sí, claro. Todos. Todos, todos. ¿Incluida Cristina? Incluso pudo hacer el esfuerzo con Gabriela de volver a afiliarla. Pero digo, Cristina también, por supuesto. Pero obvio. Sí. ¿Y Axel Kicillof? Pero también. ¿Te gusta? ¿Te gusta Axel? Pero está bien. Siempre tiene que haber un rubio. Un rubio tenés que tener. Un rubio peronista. Le mando un saludo a mi amigo. Mirá qué bonito que es. Mirá. El tema es cuando llenas de rubios. Lo que no tenés es que es todo rubio. Bueno, eso es una exageración. Ahora, uno sí. ¿Por qué no? Sí. Me parece que te estás metiendo en una camisa no hace bala. ¿Por qué? Y porque le está, me parece que al electorado porteno no le va a caer bien esto. Un rubio para... Pero yo no hablo para el electorado porteno. Yo hablo para todo el país. Bueno, pero vos vas a... ¿Vas a disputar acá en Capital? No, voy a discutir... Disputar en el país. Es presidencial. Ah, ¿quién está? ¡Ah! Son radical. Siempre están atrasados. Siempre están atrasados. ¿Viste? Esa elección fue el año pasado. Pero pará, pero me imagino que vos vas a ser candidato en algún lado. Y vos vas a ser candidato a presidente. ¿No quedamos eso? Si vos me dijiste que no vas a ser candidato a presidente, te dije que sí. Vas a jugar ahí. ¿Dónde compañeros que quieran? Ahora, obviamente, lo que vamos a hacer después es ir a un esquema de consenso y si no, hablar a una disputa interna en el marco de los matices que tiene el Movimiento Nacional Justicialista. Ahora, ahora, no tengas duda que las propuestas en términos económicos de mi plataforma es superior a cualquiera. Superior. ¿Cómo está de agrandada? No tengas duda. Cuando yo digo, mire, YPF, el próximo plan de negocio, no lo puede hacer un talamana como Galucho. Esos cuadros políticos. ¿A quién llama? Pues Moscón y se murió hace rato. No, querido. ¿A quién llama? No, no. Y era radical. Pero no me escuchaste, lo dije hace 10 minutos, en el Movimiento Obrero Organizado. El próximo plan de negocio en el confederal de la CGT. Un dirigente del... En el confederal de la CGT. Pero no es el problema de quién objetiva el plan de negocio. ¿Quién lo hace? ¿A quién le das el armado, la confección? Claro. Los que defienden los intereses permanentes de la patria. Vos la distribución del ingreso en la Argentina. ¿Pensás que tiene que seguir siendo 50-50 o podemos pasar 60-40? ¿Te gustaría 60-40? Debería ser. Bueno, ya tengo un voto. ¿Quién lo dijo eso? No lo dijo nadie hasta ahora. Tercero. ¿A vos te parece que el ama de casa es su trabajo, nena, o no? ¿El ama de casa es un trabajo? Sí. Sí, por supuesto. Por lo tanto. Y no tendría que tener una retribución por parte... ¿Viste? Ya tengo otro voto. Acá no más. A aquel no le voy a hacer ninguna pregunta porque tengo tres. Pero sobre tres me quedé con tres. nos tenemos que ir y nos tenemos que despedir. Gracias por venir. Gracias a vos. Un gustazo tenerte acá.